amigos en esta ocasión vamos a cocinar unas mojarras de la última pesca que tuvimos ahí en el en el último vídeo aquí están estos guapotes ya están buenísimos estos para freír y bueno pues vamos a proceder a limpiar y ya de ahí esté pues ya se viene la cocina mostrando el proceso así que pues vamos a continuar amigos y 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 ahí está y ahora sí está lista para echarle sal y para freír que ya quedó esta y y Y ya está. Amigos, pues ya aquí están todas listas ya para freír. Amigos, pues ya están ya limpias. Así que ahorita ya vamos al siguiente paso. Amigos, pues ya ahí está la mojarra. Ya le eché sal. Está el aceite, unos aguacates, cebolla, limones y el cilantro para hacer un pico de gallo ahí para acompañar a las mojarras. Y bueno, le vamos a echarle aceite al sartén. Gracias. 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 Están listas. Están listas. Y así quedó el platillo que me voy a comer ahorita. Miren nada más que delicia. Quedó excelente. Si bien. Pues ahí está amigos. Están por acá unos camaroncitos. Estoy preparando ahorita que me quedaron ahí de la carnada. Vamos a aprovechar también. Y bueno. Pues gracias por acompañarnos hasta aquí. Un saludo ahí a todos. No olviden suscribirse al canal. Darle like. Compartir el video. Y nos estamos viendo en un próximo video. Hasta la próxima. Yo me voy a degustar este platillo. Que quedó excelente.